Suben de Garese, la plataforma musical está lista El cine está listado, el cine está listado, el cine está listado El Señor es el de Argentina ¡El futuro es el de la use! ¡La cubre! ¡La cubre! ¡La cubre! El originario se le expulco en el cuarto ¡La cubre! ¡La cubre! Identificala la contra de la boca La cumbre Que quiero llorar gritando Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando De suerte mi cariño Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a hacer Si eres un caso perdido Alcáveres Si no te fui a hacer Si hoy no eres un policía Si te perdonó Si te perdonó Si te perdonó Mejor tu vida personaliza Quiero que no eres un policía Quiero que no eres un policía Eso, comparte La música de Nuevo Guanajuato Para ustedes en esta noche Muy especial La música que estamos de corazón Con todo el alma Esto es la cúmica Cantidades, muchas cantidades Recorrió el cariño En tu corazón Y esto ya está en el profundo No puedo entregar más tu ojo Para no ser tú Si un día te fuiste a vivir Y hoy vuelve a ser un policía Y hoy vuelve a ser un policía Si te perdonó Si me maldito Si me maldito Te ganó Mejor tu vida feliz Y la vida que me lleva El día no Ahí están, saludos Música en esta noche Amigos y amigas Les vamos Acordando la bienvenida A los invitados A bailar Vénanse a todas las chicas A los invitados Para que se vayan a bailar Con la cumbre con cara ¡Eso, compadre, Vicente! ¡Eso, compadre, Vicente! ¡Familia Zúñiga! ¡Eso, cariño! ¡Eso, el sol! ¡Un, dos, 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 sí! ¡Eso, morita, sonrida! ¡Eh, eh! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Soy el regalo de José Luis Ruiz! ¡Los, capisco! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Vacuандre! A ver a esas bonitas que se viven Las chicas que vinieron a ver a lo cumple con cada corazón Eres el arco, soy un grado de consuelo Dos trampones, con el rato de sexo y sexo Dos trampones, con el rato de sexo Dos trampones, con el rato de sexo Dos trampones, con el rato de sexo y sexo Dos trampones, con el rato de sexo y sexo Dos trampones, con el rato de sexo y sexo Dos trampones, con el rato de sexo y sexo Dos trampones, con el rato de sexo y sexo Dos trampones, con el rato de sexo y sexo Dos trampones, con el rato de sexo y sexo Dos trampones, con el rato de sexo y sexo ¡Gracias! Estamos bien, pero bien contentos de estar en esa noche.